Gracias por ver el video. ¿Qué camino es más fácil? ¿Empezar así de golpe dirigir o ir poco a poco como ayudante a acelerar tu profesión? Buena pregunta. Esa pregunta, olvídate de la expresión. Estás hablando de profesión. Si lo que quieres es, tienes de repente, ocurre. Yo entiendo que la gente que va a una escuela de cine como Septimars, hay gente que viene con ganas de rodar, hay gente que viene con ganas de aprender una disciplina que no conoce, hay gente que intuye que le gusta el cine y descubre en su proceso que de repente lo que le gusta es montar o el sonido, que es como algo que solo he visto fructiferar realmente con mucho peso en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que la gente que identifica una vocación, aunque sea tarde, de repente puede prosperar porque hay una industria que la soporta. En España no. En España, si de repente descubres que se te da bien editar algo, vas a tener que producirte tus propias ediciones que destacan por cómo están montadas para llamar la atención. Yo, cuando decía lo de expresión y profesión, no hay una meta. O sea, tú no piensas que para llegar a dirigir, yo jamás le recomendaría a alguien que se metiese a ser ayudante de dirección. Os voy a contar una anécdota. Vuelvo a decirlo, tengo 36 años. Me saqué el carro de coche hace dos años. Cuando vine a Madrid tenía 18. Y de repente, si tenías carnet de coche, tenías más opciones a trabajar en una película. Porque claro, decían, ah, pues llevar latas al laboratorio, pues ser un becario, pues producción, todo ese tema. Conozco a gente que por tener carnet, esto no es ninguna broma, descubrió una profesión que empezó a darles dinero y de repente era difícil salir de ahí porque no hay nada de malo con eso. Pero si tú tienes una vocación, como era en mi caso, de dirigir, mi consejo es ve directamente a lo que es lo tuyo. La vida es corta, te pone a aparecer un tumor en la cabeza con 42 años y no hay nada que... No, pero es verdad, es verdad. O sea, no hay nada que te lleve a otra cosa garantizada. Algo te puede acabar llevando a un sitio que tú no sabías que querías estar ahí, completamente de acuerdo. Pero eso es ceder la autoría al destino y a la providencia y no estoy aquí para eso, sino para deciros lo que está en vuestra mano. Si tienes una meta clara, ¿te gustaría estar en la situación? ¿Quieres dirigir? Y contesto antes a la chica, antes que me ha preguntado. Venga, por un largo andes con corto. Si crees que el corto es para practicar, para decirnos que un largo y si no me sale bien. Pues si no tienes ese nivel de convicción, prueba con un corto. ¿Entiendes? Pero si solo tienes una tarjeta que gastar, que es que te importa una mierda lo que piensan los demás, pero tú crees que vale la pena, pues es que va a ser igualmente revelador. Si dices, no soy bueno, pues no haces nada más. Pero cuando... Hay una frase increíble que tienen en Pixar, en los estudios. Y es gente que de verdad que intento acoplar eso a mi vida, pero siendo español es muy complicado, porque los españoles somos como europeos, aunque seamos del sur, muy buenos en posponer conflictos, que es algo muy católico. Y en Pixar tienen una regla de oro, que es be wrong as fast as you can. Equivócate cuanto antes mejor. Y siempre presumen de que sus primeras versiones de guiones, Ratatouille, WALL-E, estas grandes películas que han hecho, que parece que ahora van a volver a hacerlas después de haber hecho pelis no tan buenas en los últimos años, las primeras versiones eran horribles, pero tenían un valor, las habían puesto en papel. No habían buscado excusas para no hacerlo. Entonces, ahí hay un término medio. Es decir, hoy en día hacer pruebas es muy barato. Vuelvo a lo del iPhone, vuelvo a lo de una cámara. Tú puedes ver rápidamente, con un portátil puedes montar si funciona un plano, si hay ángulos muertos, si de repente hay un hueco de ritmo, lo puedes ver muy rápidamente. Ahora mismo lo que es la tecnología de previsualización se ha juntado con lo que es el estándar de broadcast. O sea, de lo que se acaba enseñando. ¿Vale? Entonces, es decir, yo he usado cámaras de fotos y cámaras de vídeo para ensayar las tiendas que luego voy a rodar en 35 milímetros. Hoy en día se ruedan películas con esas cámaras de vídeo. Entonces, creo que eso pone mucho más el balón en vuestro tejado. Yo no creo que haya... Nunca ha habido una opción tan clara a vuestro favor por la tecnología. Para ir directamente a hacer lo que queréis. Averiguar si funciona lo que tenéis en la cabeza. En la intimidad. Y solo compartiéndolo con gente en la que... Muchísimas gracias. En la que confiáis. O sea, en la que digamos que la sangre no llegue al río. Puede ser un Tenens Malik con 22 años. Que no, no, que no enseñas mis películas hasta que no estén perfectas. Porque la tecnología te lo permite. Entonces, yo, mi consejo, y puedo estar completamente equivocado, es olvidarte de la profesión. Nunca vas a estar en un estatus profesional que te permita hacer algo si no has llegado hacia ese algo que querías estar. Y haciendo cosas que quieres. El cuento de la lechera no funciona en el cine. No vas a... No, voy a trabajar en esta serie de Antena 3. Como auxiliar llevando cafés porque entonces... No. Lo que ocurre es que a lo mejor en esa serie conoces a alguien que está hasta los cojones como tú. Que tiene buenas ideas y os juntáis y hacéis algo. Eso sí. Y eso es el gran valor para mí de Septimars. Septimars es un sitio en el que yo vine y conocí a gente que son mis colaboradores. Y sigo trabajando con ellos. Y es porque teníamos inquietudes similares, pero no todos teníamos inquietudes similares. Aquí había de todo. No hay dos personas iguales. Entonces, los que hemos seguido estando juntos somos los que... No sé. De alguna manera nos identificamos, nos olimos y aquí estamos. Si hubiésemos dejado de trabajar, pues no sería un drama. Pero creo que el gran valor de un sitio como este, a día de hoy, en el que en teoría podrías saltarte, venir a una escuela y hacer tus cosas en casa, porque la tecnología te lo permite. O sea, insisto, yo vine aquí porque aquí podía rodar un corto en 16 milímetros. Era lo que me cegó. Yo no pude entrar en la CAMP porque tenía 18 años y tenía que tener una carrera y 21 años en esa época. Por supuesto, se han ido bajando. Es como el Vaticano, ¿no? Van bajando un poco el nivel de adhesión. Diendo, bueno, a ver, sí, eres gay y tal, y antiabortista, pero bueno, puedes comulgar. Pues ese rollo en las instituciones han ido como cediendo pasos. Entonces, yo creo que el valor, estar aquí yo hablando con vosotros como alumnos de Sétimas es aprovechar la sincronía que tengáis con compañeros porque si funciona, seguramente estaréis juntos décadas. Y eso es increíble. Cito a Dermas Schumacher, montadores corseses, que llevan 50 años trabajando juntos. Y eran colegas. Y ella es increíble, y él es increíble, pero eran colegas. Y todo es verdad. O sea, no, no. Si te funciona, pégate a esa peña. Claramente. Y a Dormargo, déjate de hostias. Más. Está bien. Más preguntas acá. No. Son temas. Bueno, a lo que respecta a la fotografía, ahora en el mundo digital, se han habido mucha fuerza, pero también han habido unos cambios. Por lo menos, a mi opinión personal, se han quedado atrás. A lo que se ve la forma de iluminar. se canta mucho ahora en el cine digital que antes era más fácil o no más fácil era la forma correcta de iluminar el cine de 35 ¿cuál es tu creación de esos retos que ahora presenta el cine digital a la hora de iluminar a la hora de cómo tener una exposición correcta con los nuevos parámetros para empezar yo he tenido la gran suerte de que mi corto y las tres películas que he dirigido y concretamente la segunda unidad que hice de Lo Imposible todo ha sido 35 milímetros el corto fue con una cámara para visión y lentes anamórficas que eran las lentes del 87 las que usaba Richard Donner para el maletal esa época estaba llorando, no me lo podía creer diciendo en serio y dice sí, 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 son estas los de verde y mi primera peli eran y hablo de ópticas porque afecta a la luz evidentemente eran las Ultrascope que son creo que británicas luego en Agnosia tuvimos otra vez Panavision una serie moderna que en mi opinión corregía demasiado la aberración que ves en Indiana Jones o en Milmosis en Cuentos de Tercera Fase que es que incluso un teleobjetivo aparece una angular los lados están como pero y desgraciadamente en Gran Piano aunque claro la gente venía por ejemplo Elijah Wood Alex Winter y el mismo John Cusack no recordaban la última vez que habían rodado en cine era Super 35 lamentablemente era un crop que yo soy un detractor absoluto de eso pero en cuanto a la luz y todo ese tema yo solo te puedo decir que me puedo centrar en lo positivo hay gente que odio el digital no he rodado todavía técnicamente hice una cosa en Redman para un corto y tal y me gustó me gustó con ciertas cosas pero sí que creo que lo que tú has es como ocurre lo mismo en el mundo del sonido en la producción musical es decir que existen muchos plugins y muchas formas de trabajar que lo que hacen es llevártelo todo a la postproducción y dejar de atender a la obtención directa para mí yo no sé conocéis a música Steve Albini es un productor de Nirvana a Bill J. Harvey bueno muchos discos de los 90 ha trabajado con Fugazi y bueno es un tío que es famoso por presumir de no ser un director de fotos es decir de ser un colocador de micrófonos y que el grupo lo que te da es el show y que los discos suenan tan bien como suenaban de hecho el Ingiútero de Nirvana ha salido reeditado con la mezcla de Steve Albini recientemente hace creo que 6 4 meses y yo en foto con Unaxmedia mi director de foto tenemos la misma idea la cámara es un micrófono la ponemos en un sitio y lo que obtenemos es el 87-92% de lo que verás en la película final hoy en día con lo digital no o sea se tiene mucho a en postproducción manipularlo todo entonces rescatando lo que hemos hacía antes con el soporte digital sí que hay ciertas ventajas y hay un 3% que yo me quito el sombrero y es gente que lo está haciendo muy bien David Fincher hizo Zodiac en digital y yo si pudiese obtener ese resultado final no tendría ningún ningún tapuja en acero creo que fue Sabides el director de foto y he visto una película recientemente que me ha gustado mucho en digital que es Prisioneros a Jake Gyllenhaal y Hugh Jackman y Roger Dickens el director de foto y lo que han conseguido en digital especialmente en un par de escenas no sé ¿habéis visto la película Prisioneros? algunos sí otros no en la escena en el tercer acto en la que Jake Gyllenhaal lleva a una niña en coche y él está sangrando está viendo las luces me pasó cuando vi a Colateral de Michael Mann que sacaron Los Ángeles de una forma en la que Los Ángeles solo se puede representar así como el digital pilla la noche que los cielos son marrones y ves las de repente o sea cuando el digital te enseña algo que no podía hacer en el cine evidentemente lo abrazo cuando no llega a lo que bueno cuando por ejemplo Michael Mann hizo public enemy con Johnny Depp era un desastre pero hacían los extras del DVD de la película entonces es esa especie de no tengo prejuicios siempre y cuando vayamos hacia donde hay que ir si David Lean estuviese vivo hoy en día haría un Laureus de Arabia en digital y sería como Zodia como prisionero no sería como public enemy entonces no no creo que lo que importa es el concepto lo que tú quieres obtener y cómo llegar ahí y probar lo que digo la tecnología ahora te ayuda mucho que la prueba y error sea menos drástica o menos que afecte menos al presupuesto de la película entonces a mí no me inquieta de hecho tengo casi curiosidad por cómo sería rodar en digital ahora después de haber rodado todo hasta ahora en cine pero claro en cine es donde me he hecho fuerte es donde entiendo cómo decir el director de fotos no esto es un top light y cuando el actor esto es una penumbra y aquí en digital sería lo mismo pero el resultado sería distinto entonces veamos no no creo hay que verlo como como algo positivo claramente insisto lo que tú ves que ya no es como antes es por gente vaga no es porque la tecnología esté mal creo que es por porque de repente ver como una ventaja que tengas que iluminar menos pues me parece que es como destacar lo menos interesante de esta nueva tecnología o sea que a mí personalmente no me preocupa demasiado más preguntas